Dice que es un tío que trabajaba en una empresa Un día se dirige al jefe y le digo Oiga, me permite que me ausente Durante dos horas, el jefe, ¿para qué? Digo, es que voy a ser padre Hombre, esto es distinto Digo, márchese, márchese tranquilo Digo, sí, hombre, márchese tranquilo El tío se me va, y al cabo de dos horas torna Y le digo al jefe, ¿qué, cómo ha ido? ¿Que ha sido niño o niña? ¿Que ha sido niño o niña? No, ahora es cuestión de esperar nueve meses, ¿sabes? Pasaban aquí el que dice que es un tío que es atropellado en plena gran vía Y el tío desde el suelo le dice al conductor Digo, oiga, ¿qué no ve usted o qué? Digo, ¿cómo que no veo? Si le he dado de lleno, coño, si le he dado de lleno ¿Puedes repetir? Digo, ¿cómo que no veo? Digo, si le he dado de lleno, coño, si le he dado de lleno Si le he dado de lleno, coño, si le he dado de lleno Pasaban aquí el que se encuentran dos amigos Y un le digo al otro, digo, ya no, no Le digo al otro día, leí en el periódico Un anuncio que decía Señora Enseña El búlgaro Digo, fui y era un idioma, tú Este sí, lo tendré que repetir otra vez, me parece, ¿no? Digo, el otro día Leí en el periódico Señora Enseña el búlgaro Digo, fui y era un idioma, tú El siguiente No lo entiendo Dices estar enamorada de tu marido Y en cambio le eres infiel Digo, precisamente, le soy infiel porque le amo Te lo voy a explicar Tú me conoces, Matilde Sabes que soy muy marchosa Con un temperamento que tengo Si solo lo hiciera con él me iba a durar 15 días Dice un padre, digo, hijo mío, digo, arranca el tractor ¿De dónde lo has plantado, padre? Saben a que el que le dice un padre a su hijo Digo, hijo mío, digo, una mentira Y el niño dice, papá Le dice un padre a su hija, digo, ¿por qué lloras, hija mía? Digo, es que Juan no quiere casarse conmigo Por eso lloras, digo, tíos que no quieran casarse con ti Los encontrarás a patadas, mujer Es una madre que le digo a su hijo Digo, mira, nen, hoy vienen invitados Compórtate, no siguis más ellos No hagas como la otra vez Digo, si tienes que ir al lavabo Dices, mamá, voy a telefonear Eso que arriban los invitados Y estaba a la hora de los postres Y el nen se llega y dice, mamá, voy a telefonear Que hace rato que me estoy telefoneando Vienen dos locos y uno le dice al otro Digo, yo soy el rey porque me lo ha dicho Dios Dice el otro Digo, yo no te he dicho nada ¿O saben aquel que le dice un loco a su madre? Digo, mamá, hoy no volveré a casa Digo, ¿por qué, hijo mío? Digo, ¿por qué no voy a salir? En un manicomio un día el director Llama a tres locos para ver si les puede dar de alta Digo, maneuca pa' aquí Se acercan los tres tronaos Y dice el director el primero A ver, tú, seis por seis Dice, febrero Digo, vale, nena, puta madre Te dice el segundo Tú, seis por seis Digo, mil Y el de unido también Le dice al tercero Tú, seis por seis Dice, treinta y seis Digo, caray Digo, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Digo, fácil He dividido febrero por mil ¿No saben aquel que dice que Si fueron dos amigos Y uno le dice el otro Dice, oye, ¿cómo sigue tu tío Evaristo? Yo me imagino muy desmejorado Yo no he vuelto a verle desde que murió hace seis meses ¿No saben aquel que dice que era un loco? Se encuentran dos locos Dos locos Tres locos ¿Saben aquel que dice que era un tío que estaba loco de remate y gol? ¿Saben aquel que dice que era un loco? Que estaba durmiendo Y a media noche se cae de la cama, se despierta Digo, menos mal que me he despertado Si no, mañana me levanto y me piso ¿Saben aquel que dice que eran dos muertos que iban de expulsión en una piragua? Y uno le dice al otro Digo, ¿has traído los mórtires? Dice el qué Dice el qué Digo, los mórtires ¿Y esto qué es? Digo, ¿cuál es lo que llaman los vivos? Los víveres ¿Saben aquel que dice que es un tío que se quería suicidar y estaba colgado de los pies? Lo encuentro a mí de un ano Digo, ¿te quieres suicidar y te cuelgas de los pies? Digo, cuélgate del cuello Digo, hombre, ya lo he probado Digo, pero me ahogaba ¿Saben aquel que dice que es un tío que se le muere un amigo va a darle el pésame a la viuda? El tío entra y digo, lo siento Digo, no, déjelo tendido tal como está Saben aquel que dice que son dos borrachos que pasan por un cortijo Y en eso que sale un perro ladrando Y uno de los borrachos dice Tito, digo, vámonos de aquí que este perro nos va a morder Digo, ¿cómo nos va a morder? Digo, ¿no conoces aquel refrán que dice perro que ladra no muerde? Digo, digo, yo sí que lo sé Digo, pero el perro lo sabe también ¿Saben aquel que dice que es un tío que entra a un restaurante? Y él en la carta, verduras a elegir Le dice el camarero Oye, el camarero, digo, ¿qué verduras ofrecen? Digo, espárragos Digo, ¿y qué más? Digo, nada más Digo, ¿y entre qué puedo elegir? Digo, entre si los quiere o no los quiere El sabe en aquel que dice que es un tío que estaba en un bar Y le digo, bueno, el camarero, le digo, camarero, le digo, cóbreme Digo, ¿qué tenía? Digo, un bocadillo Digo, ¿de qué eran? ¿De jamón o de queso? Digo, no lo sé Digo, sabían a goma Digo, entonces eran de jamón Digo, los de queso sabían a madera, ¿sabe? Sabe aquel que dice que es un tío que estaba en un restaurante Y le dicen al camarero Digo, camarero, ¿me puede pasar un poco más el pollo? Digo, que está crudo Digo, ¿cruido? Digo, si se ha comido las patatas, coño Sabe aquel que dice que es una señora viuda Que va a un restaurante a comer Y en un momento dado llama al camarero y le digo, camarero Digo, estos espárragos están duros No hay quien se los coma Digo, señora Digo, levantes el velo, por favor Dice que es un tío que entra en un bar Hoy va de bares, como pueden ver, ¿no? Digo, oiga, camarero Digo, este champán no vale nada Digo, que no vale nada Deberá cuando le pase la factura Que vaya trompa que llevo yo Vaya trompa Digo, se me nota mucho que estoy borracho Digo, no, tranquilo, solo cuando vomitas tú Vaya que eran dos borrachos que iban por la molina en pleno invierno En un momento dado les caen una luz de nieve encima Empiezan a agrapallar para subir a la superficie Uno de ellos saca la cabeza y ve a lo lejos un San Bernardo Con un barlito de coña colgado al cuello Y le digo, bueno, al amigo Digo, Tito, Tito Digo, mira, por allí viene el mejor amigo del hombre Digo, viene con un perro, tú El saben aquel que era un borracho que dice Mira, digo, a pesar de haberme tomado 24 whiskeys Como si nada Digo, vale, pero díselo a otro porque yo soy una farola, tú Digo, es un tío que va a confesarse Digo, padre Digo, me confeso de haberme acostado con una muda Digo, esto no es pecado, hijo Hay quien se acuesta en pelotas Una nena de 18 años que va a confesarse Digo, padre, me confeso de haberme enamorado Digo, esto no es pecado, Tita Digo, pero es que me he enamorado de usted, padre Digo, esto cambia Digo, ¿usted cree que me salvaré? Digo, y sí, porque tengo unos funerales Mañana no te salva ni tu padre, reina El saben aquel que diga, es un tío que va a confesarse Llevaba una navaja en el cinto Y le dice el cura, dijo, hijo, ¿por qué llevas esta navaja? Dice, para el primero que me contradiga lo rajo Digo, vale, vale Digo, vamos a ver, ¿crees en Dios? Digo, no, ¿y usted? Digo, no, ni te lo aconsejo, hijo Digo, no, ni te lo aconsejo, hijo, hijo, нравится